saludos de nuevo amigos míos les tengo otra información muy importante resulta que el presidente andrés manuel lópez obrador acaba de decir en esta mañana nuevamente con otra de las preguntas que le hicieron los periodistas nuevamente de información acerca del insabi del insabi que no está funcionando como se supone que debe de funcionar y bueno ya estábamos acostumbrados todos a que el presidente hacía algo daba una orden y ésta se acataba y ésta funcionaba y bueno eso pensábamos cuando algo se revelaba contra el presidente cuando había una opinión una expresión en contra del presidente en contra de alguien algún político poderoso inmediatamente era callado inmediatamente era parado inmediatamente se metía la mano dura y decía aquí por orden presidencial vámonos adiós y se solucionaban las cosas bueno hablando de algún problema se solucionaban las cosas pero el presidente andrés manuel lópez obrador nos está enseñando que las cosas no deben de ser así que el pueblo tiene el poder de hacer y deshacer que el pueblo debe escoger a su gobernante debe aceptar la autoridad por él y debe ponerse a funcionar porque desgraciadamente cuando el pueblo no se pone a funcionar y le deja todo el trabajo a un gobernante porque el gobernante lo engañó y le dijo que él podía hacerlo todo y el pueblo lo deja el gobernante ni puede hacerlo todo nada más engañó a la gente la gente después se queja la gente lo permitió dejó de encargarse la gente de lo que debe de encargarse y el presidente simplemente hace lo que quiere defrauda a la gente roba toma mano dura y hace lo que se le da la gana sin que la gente pueda hacer nada y el presidente lópez obrador nos está enseñando que la gente tiene el poder y todos lo estamos viendo por eso es tan importantísimo el gobierno y las las cosas que está haciendo el señor presidente andrés manuel lópez obrador vamos a ver en este vídeo cómo le preguntan acerca del insabi y de que no se están llevando a cabo las cosas en los diferentes gobiernos estatales de la república mexicana no pero hay que seguir informando porque son inercias se decide que la atención médica y los medicamentos son gratuitos la constitución no es conmigo es con la ley la constitución establece el derecho del pueblo a la salud y ahora la nueva ley lo señala no se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población pero es un proceso porque hay quienes no ven bien esto incluso no sólo por cuestiones económicas o porque estén haciendo algún negocio con las cuotas que suele pasar no es generalizado pero se da que de repente ya no va a haber ese manejo del dinero discrecional pero no sólo es eso es una cuestión ideológica es una cuestión de que no se les hinchan los las ganas de querer dar el medicamento de querer dar los servicios de querer cooperar con el gobierno con esta cuarta transformación con este apoyo hacia el pueblo no quieren no se les pega su regalada hinchadísima gana y así lo quieren manejar entonces el presidente dice hay que seguir reportando hay que seguir reportando ¿por qué? porque el pueblo debe estar consciente de que tiene funciones y puede llevarlas a cabo afortunadamente para todos nosotros el presidente está dando la pauta cuando que antes por favoritismos por corrupción y por todos estos manejos de influencias pues no se podía quejar uno porque inmediatamente o era callado o era desfavorado era desfavorecido por la situación y llegaba el momento en el que pues era censurado o no se le daba el servicio o se hacía lo que quería el poder entonces afortunadamente ahorita el presidente está dando esta pauta y que pasa tenemos les voy a mostrar un video les voy a mostrar un video y después les voy a dar un poquito de información referente a como poderse quejar o como debería de ser la queja porque resulta que uno se queja pero no de la manera correcta porque nunca nos enseñaron a quejarnos de la manera correcta solamente lo saben algunos pocos o los abogados quienes también manejan todo chueco no iban por el lado derecho sino por el lado del chueco y la corrupción y todas estas tranzas e injusticias tenemos un video en twitter que encontramos de la clínica de Coahuila en San Pedro Coahuila la clínica 21 del IMSS en donde están reportando que el personal médico totalmente se dio la fuga todo el personal dejando a todos los pacientes y a todas las personas que esperaban servicio sin servicio esto lo reportan en un tweet hecho hace 7 horas parece que de la señorita Gloria Lara vamos a verlo aquí está el seguro de San Pedro lleno a la sala y no hay nadie vamos a parar a verlo nadie me atendieron me atendieron me atendieron en quirófano hay señores ahí esperando ni en el hospital nada nada ni en el médico ni en la enfermedad y la gente fuera esperando ni en el hospital están hasta solos ni enfermeras ni en los guardias nada nada no hay nada completamente solos están todos los pacientes y la gente en emergencia más para que vean cómo está la situación en San Pedro en la clínica 21 de San Pedro Coahuila ni guardias ni hospital ni enfermeras nada si ya márquenles márquenles yo no tengo el número vamos a marcarle que no 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 se puede mi niña está nomás está de que yo le suelte el aire mire todo solo completamente solo nadie ni guardias ni enfermeras ni una enfermera que se haya quedado ahí ni quirófano nada 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 para que vean las alas llenas la señora nadie completamente nadie hay nadie nada 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 que tal ese video resulta muy fuerte porque hasta donde están llegando este personal médico que de plano dejó a la deriva a la gente y le importó poco hasta la gente de urgencias bueno ok pasando a lo que sigue resulta que como podemos denunciar como se debe denunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en alguna de las mañaneras de esta semana como tenía que ser necesitaba dar nombres cargos lugar hora fecha circunstancias todos esos datos se tienen que se tienen que colocar les quiero dar un ejemplo les quiero dar un ejemplo aquí va a ser un poquito burdo pero más o menos es la forma en la que se tienen que llevar las cosas no este no les voy a poner todo el video pero les voy a poner solamente esta referencia aquí tenemos un video de Arne Ausdenruten que bueno parece que tuvo cierto cargo político en el pan me parece no estoy muy seguro pero bueno esa es la información que les quiero dar lo que les quiero comentar es esto quiero que vean esto para que vean cómo actúa en contra de un oficial de policía para que se hagan bien las cosas o reclamándole de que está haciendo algo sospechosamente mal el video se titula así Arne Ausdenruten detiene policía agresivo de extorsionar ciudadana no quiero mostrar el desenlace del video el tema del video ni 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 lo que es el video lo que quiero que vean es la forma de actuar con una autoridad y que es hasta donde uno puede tener cierto alcance en varios videos que tiene aquí el señor Arne se muestran cómo es el actuar tanto de la gente como de las autoridades en una alcaldía que eran delegaciones bueno son videos ya pasados en los diferentes estados de la república que desgraciadamente también como lo hemos visto no se pueden hacer muchas cosas en los estados porque no es lo mismo tu pueblo que como dicen amar a Dios en tierra ajena pero observen observen cómo actúa con el policía punto número uno cuál es su placa no tiene uno que llegar agresivo simplemente decir muy buenas tardes señor con quién tenlo el gusto el oficial tal 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 ah ok cuál es el número de su placa tal 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 cuál es el número de su patrulla tal 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 cuando uno habla a la patrulla cuando uno le habla a la policía por algún percance el oficial inmediatamente vean cómo actúa ustedes háblenle a la policía por cualquier dato llámenle al oficial de policía cuando vean precisamente en esto de tema de inseguridad cuando vean algo inseguro ahí en su cuadra cuando vean alguien sospechoso háblenle a la patrulla denle la dirección puede pasar aquí a mi casa por favor tal calle tal número la policía cuando llegue le va a pedir a usted que se entreviste para ver cuál es el motivo qué es lo que está sucediendo cómo le puede ayudar y usted al salir y dar la cara le va a decir pues oficial le pedí que usted pasara por esto y este motivo el oficial inmediatamente va a sacar su libreta va a decir cuál es su nombre de alguna credencial de lector y el oficial ahí en su libreta va a decir estoy en estos momentos entrevistándome con el señor tal en tal calle tal número a tal hora hasta pone luego características de la fachada del domicilio y después también nos piden una firma me firma por favor de que pase de que lo atendí y en estos momentos que ya está la facilidad del whatsapp de las redes sociales de las benditas redes sociales y de todo este manejo de comunicación se toma fotos se toma video y ahí ve uno a los oficiales de policía tomando fotos del lugar y de cómo está entrevistándose y todo porque a ellos también les piden ese trabajo para justificar sus cosas entonces aquí vamos a ver cómo está procediendo con un oficial de policía número de placa el 845698 el oficial del Jackie moto número MX P02 y para este coche hola que tal oye no te puede parar un oficial de estos ahí platica con la chica y se dirige nuevamente con el oficial de policía le retuvo usted algún documento a la señorita que documento de la señorita tiene porque tiene su tarjeta de circulación que está revisando usted está con reporte de robo cualquier ciudadano que le puede preguntar a usted importante cualquier ciudadano que le está preguntando a usted en cuanto vean ustedes que cualquier funcionario público actúa de una manera en la que ya no le quiere dar a usted datos es porque está tramando algo está pensando hacer algo malo o no está trabajando limpia y transparentemente cuando ustedes acostumbren hacer esto y pregunten de buena manera cuál es su nombre señor funcionario público o señor oficial o señor delegado o señor MP ministerio público cuál es su nombre por favor y vean que el funcionario está actuando de buena manera le va a dar su nombre sus datos su número de placas su número de registro número de patrulla le va a dar el cargo que el que está trabajando soy ministerio público de tal agencia soy licenciado en tal y tal circunstancia cualquier servidor público en cualquier servicio ustedes tienen el derecho y la facilidad normal sin que tenga que ser agresivo ustedes quieran estar atacando a alguien ustedes tienen ese derecho y esa facilidad de preguntar qué sucede cuál es su nombre cuál es esta circunstancia en cuanto llega una patrulla inmediatamente también qué tal oficial cuál es su nombre gracias número de placa ustedes deben apuntar también la hora en una libreta el número de patrulla y ya después decirle oficial gracias por ayudarme fíjese que pasó esto y esto y esto el otro a ver si podemos trabajar o me puede ayudar en esta situación y ya pero son datos importantísimos ¿por qué? porque de esa manera se le da seguimiento al trámite a la denuncia a la llamada a la emergencia cualquier cosa sea una ambulancia que llega y los ayuda a ustedes le van a pedir todos esos datos y todavía muchos más ¿por qué? porque se tiene el derecho porque se tiene la obligación como funcionario público de brindar esos datos entonces aquí lo mencionan vamos a seguir con el video ¿qué está revisando? ¿qué está revisando? ¿qué tienen las placas? ¿qué tienen de malo las placas? pues estamos checando tenemos que hacer revisiones de vehículos ah usted para gente aleatoriamente tenemos que hacer revisiones de vehículos pues miren así es y eso realmente tiene que hacer revisiones de vehículos exactamente ¿orden judicial tiene? no necesitamos órdenes judiciales para realizar inspecciones ok inspecciones está inspeccionando ¿no? se quita tanto yo lo sé que en el marco jurídico usted lo sabe que para realizar inspecciones necesitamos orden judicial ¿a menos? ¿de qué? hay tres supuestos para detener nada más orden judicial ajá por flagrancia y el otro que es en caso urgente ¿cierto o no? ah y dígame ¿qué caso fue este? flagrancia o caso urgente no lo estoy deteniendo únicamente ¿no la detuvo? una inspección una inspección ¿y qué está inspeccionando usted? ¿qué inspeccionando usted? es lo que tenemos que hacer hacer revisiones consultas de láminas para saber que los vehículos bueno pues aquí el sector ya aquí aquí tienen ya este policía esta extorsión está espantada la señorita devuelan su tarjeta de circulación por favor ¿sí? usted no me va a venir a decir qué es lo que tengo no tengo que hacer yo le vengo a decir ¿sale? por favor si usted me está obstruyendo mi labor de realizar la la mordida no ¿cuál mordida? ¿acaso tengo algo en la mano? bueno si gustan ver el video y otros más de cómo se actúa porque en muchos videos vienen titulados con Arne ausdenruten pero no viene él viene su equipo y en donde se ve este son videos en donde se ve también como ya les enseñó el señor Arne a actuar y ellos están actuando pues a nombre de él o de su o de su ¿cómo se le llama? su comité antigandalla y ustedes pueden ver cómo es el actuar el actuar tanto de los oficiales de policía como de los ciudadanos como de los funcionarios públicos porque muchos están en las delegaciones o en las alcaldías hasta en los mismos estados entonces esa es una forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos pide que realicemos las denuncias ya se vio este video aquí en Twitter se sigue denunciando viene hora fecha lugar persona aquí a este video le falta el cuadro que se ve en todos los institutos de seguro en los institutos de salud viene un cuadro un organigrama una imagen en la que viene quién es el director quién es el subdirector el supervisor el trabajador social y varios cargos así en organigrama entonces ustedes pueden preguntarle al personal funcionarios públicos y preguntarle su nombre y después tener ese dato el nombre y el cargo y tener ese dato para después ver si fueron bien atendidos pues a quién se le va a agradecer al señor Juan Pérez y si se tiene que hacer una queja pues sobre el señor Juan Pérez pero si no les quiere dar este dato se puede preguntar en algún otro lugar en algún otro establecimiento los estos las oficinas de salud y todos los lugares de de servicios públicos tienen su sus sus organigramas o este tienen su servicio social su área de informes en donde ustedes también pueden ir a preguntar y si no les quieren dar el nombre pueden ir a preguntar esta área de informes o alguna otra oficina donde si les puedan facilitar el nombre porque pues obviamente no todos reaccionan igual pero aquí estamos viendo realmente una campaña en contra de la gente ya no es del presidente se les olvida que el presidente es la gente el presidente Andrés Manuel López Obrador no es él perdón por la interrupción pero me despido de mi esposa no es el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un simple mandatario es el respaldo de mucha gente él es el pueblo y no lo quieren ver creen que solamente es un ciudadano más un representante un gobernador que tiene ciertas ideas no no quieren ver que el que está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador está en contra de todos los que votamos por él por un cambio por esta transformación y gracias a él ahorita tenemos mucha libertad de decir y hacer muchas cosas en estas redes sociales me gustaría explicarles más porque es un tema demasiado extenso y hay muchas cosas que se tienen que saber y que se tienen que compartir pero bueno para ya no hacer el video tan largo porque igual no vamos a acabar es un tema muy extenso vamos a dejarlo ahí y bueno denuncien denuncien reporten ya saben hora lugar fecha cargo y quién esos temas importantísimos bastan para reportar cualquier cosa o para darle seguimiento también porque hay buenos funcionarios que se merecen una gran felicitación se merecen un gran reconocimiento y pues hay que hay que reconocerlo no nada más hay que estar marcando cosas malas o reportando cosas malas también se deben reportar las cosas buenas entonces espero que les haya servido de utilidad les haya sido de utilidad este video por favor suscríbanse compartan activen la campanita recomienden y más cosas que hacen que este canal pueda ser más grande mejor y de mejor utilidad y bueno a mí también van a ayudar a ayudar mucho y me van a animar mucho a seguir informando porque pues gracias a ustedes y a saber que estoy haciendo un trabajo más o menos lo mejor que se pueda si les gusta y si les sirve pues veo que puede puede funcionar y me anima a querer hacer más y compartir todo lo que pueda compartirles de gran utilidad para hacer este de este mundo un lugar mejor muchísimas gracias me llamo Miguel Ángel y que tengan una excelente noche feliz fin de semana cuídense chao